Bienvenido a Café Cubano 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Café Cubano, dice Tú te doy mi corazón No, 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 no Te doy mi mano Si no te sabe mi nombre Café Cubano Todo el mundo Te doy mi corazón Te doy mi mano ¿Y qué más? Si no te sabe mi nombre Café Cubano ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Bueno, seguimos ¿Cómo te conté? De aquí a esta fiesta Sigue otra El After Party ¿Dónde era este party? ¿Tiné? ¿Dónde era este party? ¿En dónde? Crazy Yo, my own yo Dale cantera ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3! Dios me ha revelado, venga esta tierra Venga la pasión, venga la guerra Que no le vuelan al amor florezca Venga el mar, el agua, el pan Venga el mar, el agua, el pan Venga el mar, el agua, el pan Venga el mar, venga el mar, venga el mar Por un apelado todo el derecho Si, le canta la hoja llora en mi fe Para que en la tierra y en el vaca fe Vamos a la lengua, su rezo Que la alegría le dio una vez La tierra es mal Y se diga, oye El rito es mal, que el hielo es mal, que el hielo es mal Y de vos del hielo, directamente es el Amagüey Eso es un play La tierra es mal El agua es mal El viento es mal, que el hielo es mal, que el mundo es mal La tierra es mal El agua es mal El viento es mal, que el hielo es mal, que el mundo es mal Por un apelado todo el derecho Y de vos del hielo es mal, que el hielo es mal Y de vos del hielo es mal, que el hielo es mal, que el hielo es mal, que el mundo 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 es mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!